Tu ciclo, tu señor con bigote Que he hecho a los chavales de la escuela de Frankfurt Viajo tíos ardiendo Pero a verás tenía una teoría La mejor teoría que hay Una norma moral Solo será un universal Si no fuiste un niño Todos los afectados Una norma Tienen que participar En el día del mundo En cada consenso Yo quiero ver más Determinando la norma moral A través de mi calor Si todos estamos de acuerdo La norma es universal Al ser Que alguien mire por interés personal Igualdad de oportunidades Para argumentar su postura Solo así el diálogo Opcional Una ética universal Que trascienda la cultura Que nos sirva En cualquier situación En cada consenso En cada consenso Yo quiero ver más Determinando la norma moral A través de mi calor Si todos estamos de acuerdo La norma es universal A no ser Que alguien mire por interés personal Si teAnza ¡Suscríbete al canal! De donde estaría Una norma Si te han respalado ¿Ten la forma No está Estoy expectando La norma 1973 ¡Ya! Nos Beauty Gracias.